El secuestro es uno de los delitos más dolorosos que ha vivido la sociedad colombiana en las últimas décadas. Durante el año 2020, los departamentos más afectados por este delito fueron Antioquia y Cauca, con 13 plagios cada uno, seguido de Valle con 12 casos, Arauca con 10 y Norte de Santander con 8 secuestros, según lo informa el GAULA de la Policía. El Código Penal colombiano, en el artículo 168, define el secuestro simple como la acción de arrebatar, sustraer, retener u ocultar una persona. Quien cometa este delito incurrirá en prisión de 192 a 360 meses y multas desde los 800 a los 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Noticias Telemedellín informó en días pasados sobre el secuestro de un joven que departía en un establecimiento público de la ciudad. Recordemos la nota. Este es el momento donde efectivos del GAULA de la Policía irrumpen en el lugar donde tenían al joven secuestrado. La rápida acción de los uniformados logró la liberación inmediata del hombre de 22 años que estaba retenido en un establecimiento de comercio que funciona como bar en un reconocido sector de la ciudad. Se da con la ubicación del lugar donde mantenían secuestrado al joven que corresponde a un bar hostal en el sector de Laureles, en la 33 más exactamente, donde llegan efectivos del GAULA y liberan a este joven de aproximadamente 22 años de edad. Según las investigaciones, el joven fue secuestrado en horas de la madrugada el pasado 21 de febrero, momentos en que departía en una fiesta con unos amigos en la misma discoteca donde estaba retenido. Sus captores exigían la suma de 10 millones de pesos para dejarlo en libertad. Estamos ahondando en la investigación, estableciendo una serie de informaciones que nos indican sobre esa parte, pues para no entrar a dañar pruebas, estamos verificando ese tipo de información de cuál es el fondo de este secuestro estorceño. Con ayuda de la policía en un centro comercial del occidente de Medellín, se pactó el pago de la exigencia económica, lugar hasta donde llegaron cuatro sujetos. Allí, luego de la implementación de un plan de entrega, fueron capturados estos presuntos delincuentes. Se establecen unos controles en tiempo récord con los investigadores del GAULA y se cumple una cita en donde los plagiarios negocian 10 millones de pesos por la liberación de este joven con familiares de la víctima. Es así que en un centro comercial de la ciudad se materializan inicialmente las cuatro capturas de los plagiarios que exigían en ese momento 10 millones de pesos. Como resultado del operativo, fueron capturadas seis personas que, según las autoridades, hacen parte del grupo delincuencial común organizado Los Calvos, alineados al grupo delictivo organizado La Terraza. Según el GAULA de la Policía de Antioquia, el año pasado fueron secuestrados 70 hombres y 18 mujeres. Las denuncias se registraron en un 56% en zona urbana con 49 casos y el 44% de los secuestros se reportaron en zona rural con 39 casos. Le preguntamos a los ciudadanos de Medellín, ¿usted qué haría si conoce la supuesta ubicación de un secuestrado? ¿Cómo están las cosas hoy día? En cuanto a la maldad, preferiría ahorrarme diversas declaraciones en algunos aspectos, por lo menos públicamente. Avisarle a la autoridad. ¿Por qué? Tener las autoridades competentes en Colombia, es decir, llamar al 123, llamar al GAULA, policía o ejército. Tener en cuenta todas esas situaciones y no incurrir en una omisión que sería un delito penal. El Código Penal colombiano, en su artículo 441, es explícito al decir que quien oculte información de un delito puede enfrentar penas que van desde los tres y hasta los ocho años de prisión. La línea 165 es la primera opción que debemos tener a la mano para no incurrir en un delito de omisión de denuncia. El GAULA es el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal, es un grupo especializado de la Policía Nacional que se centra su actuar en dos delitos que afectan la libertad de las personas. El delito del secuestro y el delito de la extorsión, son dos delitos que se presentan y que afectan realmente a la sociedad. El llamado que nosotros hacemos a todos los habitantes de Medellín y del área metropolitana es que ante cualquier situación que se den cuenta de ellos, tanto de secuestro como de extorsión, se comuniquen de manera inmediata con la línea 165 del GAULA de la Policía, como lo decía. Esta línea no es solamente una línea en la que yo llamo a denunciar hechos en primera persona o de los cuales yo esté siendo víctima. También es una línea que sirve para denunciar de manera anónima aquellos hechos que están presentándose en mi barrio, en mi jurisdicción, en mi comuna. Según las autoridades, las personas allegadas a las familias son regularmente quienes están detrás de este tipo de delitos, pues encuentran en las redes sociales de las víctimas gran cantidad de información personal. Es muy importante que si usted conoce que una persona se extravía, no se encuentra, se aleja del grupo, debe de llamar a la Policía Nacional, Ejército GAULA, 123 y demás autoridades competentes que para usted crean el momento. Es importante mantener toda su información reservada, no estar publicando información sensible para la sociedad. Simplemente guardar con postura, con toda su información y lo que va a ejercer posteriormente. Ser precavidos es la mejor opción cuando nos referimos a este tipo de delitos. Por esta razón, tenga presente las siguientes recomendaciones para su día a día. Cambie sus rutinas diarias. Mantenga un celular con usted para avisar a las autoridades de cualquier situación anómala. Solicite acompañamiento policial cuando retire dinero de los bancos. Sea muy cauteloso en los sitios públicos. Cuando salga de casa, informe a su familia con quién y dónde se encuentra. En minutos continuamos con más el Usted que haría.